Hola tejedores, ¿cómo estáis? Hoy traemos un cuello de caballero que nos faltaba en el canal y un poquito me lo reclamaban así que nada, este cuello va dirigido a NomadTV que es un canal de humor donde hace una ironía sobre las cosas que habitualmente nos pasan en el día a día la verdad que es absolutamente increíble así que os voy a dejar el link para que podáis verlo, visitarlo y suscribiros por aquí, me parece que por aquí va a salir el enlace y si no en la caja de descripción de este vídeo os lo dejaré no os quiero entretener cojamos aguja y hilo y comencemos Comenzamos haciendo un nudo correízo y lo que tenemos que hacer para este cuello de caballero es 55 centímetros de cadenetas no sé si recordaréis lo que es la cadeneta mirar, cogemos hebra, pasamos cogemos hebra, pasamos cogemos hebra, la pasamos por el punto que tenemos hecho cogemos hebra y pasamos por el punto que tenemos hecho cogemos hebra y pasamos por el punto que tenemos hecho así lo tenemos que hacer hasta que tengamos nuestros 55 centímetros en cadenetas terminamos de ir haciendo nuestras cadenetas y lo que tenemos que hacer es unir con un punto corredizo cuando tenemos unido con un punto corredizo lo que vamos a empezar a hacer son puntos medios entonces hacemos una cadeneta, dos cadenetas, cogemos hebra, pinchamos en el siguiente punto y aquí tenemos que ir controlando en esta primera vuelta que no se nos tuerza la labor que vaya toda la labor rectita, la cadeneta recordáis lo que es el punto medio, cogemos hebra, pinchamos en el punto sacamos, tenemos tres y por todos, cogemos hebra, pinchamos, tenemos tres y por todos cogemos hebra, pinchamos y por todo lo que tenemos que hacer es toda la vuelta alrededor al final lo que hacemos es un punto deslizado para unir las dos vueltas y comprobamos de que no se nos ha torcido la labor ahora lo que vamos a hacer es continuar haciendo dos cadenetas cogemos hebra, pinchamos en el primer punto tenemos tres y seguimos sacando cogemos hebra, pinchamos, sacamos cogemos hebra es todo así ir deciéndolo en redondo para hacer este cuello de caballero cogemos hebra, pinchamos, tenemos tres 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 así tenemos que hacerlo y lo tenemos que hacer crecer hasta que tengamos unos 20 centímetros de alta nuestra labor no lo hagáis mucho más alto porque para caballeros si no también les molesta entonces con unos 18 o 20 centímetros de alta la labor ya os quedará perfecto nuestro cuello es un cuello en tonos azules es muy sencillito como habéis comprobado mirar como queda el punto es el punto medio es muy sencillito de hacer habíamos hecho en el canal uno con punto alto con botones para chica pero bueno ahora me he decidido en hacer una hora de cara al invierno para chico pues nada en un momentito nos vemos no os haya gustado este tutorial así que si le damos un like encantaos compartáis para que otras personas puedan disfrutar de ellos cualquier duda me lo podéis dejar en comentarios y me podéis encontrar en el blog un beso muy fuerte de Silvia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!